Yo no te hice Yo no te hice Eso, ayayay Eso Más salsero que no sé quién es Salsero, igual que su abuelo Juan Eso Ayayay, solamente que es medio barrunto Eyayay, eso Eso Ahora pues Mimo coronguino Mimo coronguino Eso Sebastián Eso Ayayay Eso Ayayay Ayayay Acá lo estoy grabando Para que lo vea tu papá Como tira su salsa Yeay 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 ¿Eso? 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 torre, con dirección a la paz Juan Sebastián, eso, ay, ay, ay más serio, se parece a, ¿sabes quién bailaba así serio? mi abuelita, la mamá de mi papá eso, como tú sabes con el permiso de este maestro, quiero invitar a todos los integrantes de mi orquesta a todos los integrantes de H&D, ¿no? eso, es que salsa dura, le gusta salsa dura ay, 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 eso, eso ay, 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 ay Mariano se ríe, no ya, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!